Hola que tal a todos, voy a intentar llegar hoy a nivel 7 a tomate definitivo Me faltan 7 semillas para poder llegar justamente a nivel 7 y 7 semillas, que bien Vamos a intentarlo En el torneo de arena lo voy a intentar, a veces dan semillas, otras veces no Sé que a ustedes les gusta cuando yo hago videos subiendo las plantas Les motiva, ¿verdad? Espero que sí Aquí tengo las plantas que me van a ayudar En esta combinación de plantas te aseguro que puedes pasar la racha unas 4 o 5 veces Vamos a intentarlo Con todo RUGE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Lo importante es ver si me gane las gemillas de la planta. Si te viste en mi anterior video hice 39 millones con este más. Hacer la primera racha. ¡Suscríbete! 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 Aquí está tomate definitivo. Así queda nivel 7. La recarga disminuye a 4.8. ¿Qué más? La dureza aumenta a 950. ¡Muy bien! Y el daño aumenta a 2200. ¡Muy bien! ¡Vas a mejorarla! ¡Muy bien! Me costó bastante lograrla llegar a nivel 7. Pero lo logré. Ahora voy a intentar subir de nivel a enredadera explosiva. En 3, 2, 1. Ahora voy a intentar llegar a nivel 6 a enredadera explosiva. Vamos a intentarlo. Me falta poquito. Voy a elegir en modo normal. Ya que necesito. Este premio. El objetivo. Previvir vacía las 9 barras de salud de Dr. Zombie. 3 minutos. Voy a elegir a... Ventaja de explosión sonido. Le hice el video a la ventaja, si te lo quieres ver. Sobre su habilidad especial, así que te la aprendes y te puede servir en estos niveles. Te recomiendo que le eches un vistazo a mi canal. Bueno. Podemos elegir plantas que traspase a su vivofón. Un usuario me estaba diciendo que no tiene apocra. Bueno, utiliza a Bonchoy. Bonchoy y... Rábano casillero. Bonchoy es muy útil. Y Bonchoy le hace daño al doctor. Voy a elegir a... Enredar a reluciente. Enredar a reluciente. Vean que me llevo al chaval. a ver que estoy pensando si estoy haciendo lo correcto o selecciono una planta que lo ralentice puede ser menopulta congelada o florecita aturdidora a ver que no me quedaba ahí a ver que no me quedaba ahí a ver que no me quedaba ahí que no me quedaba ahí a ver a ver ¡Hu hu hu hu! ¡Hu hu hu hu! ¡Hu hu hu hu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿O qué más quería? ¡Venga! ¡Suscríbete! Pues aquí tenemos la enredera explosiva nivel 6 la dureza aumenta a 450 la recarga disminuye a 7 el daño aumenta a 55 y el poder de nutriente aumenta más de por la mitad muy bien por lo menos no fue una decepción cuando la subí a nivel 5 si no te has visto el nivel cuando la subí a nivel 5 verás como queda su puntuación te recomiendo que lo veas haciendo su video en mi canal de Youtube y Facebook ya subir a enredera explosiva fue un reto pero subí a enredera a candelera ya lo veo ya que no se puede será para la próxima por lo menos subí a tomate definitivo a nivel 7 y enredera explosiva más adelante se tocará su turno este video lo hago para motivarlos a ustedes también a que suban sus plantas ya que si se puede subir eso tienes que dedicarle tiempo no necesidad de adulterar el juego modificarlo, aplicarle cosas a la carpeta para así tener todo se que si se puede lograr y si se esfuerzan podrás lograrlo y tengo desde el 2019 jugando este juego y he podido llegarlo lejos sin necesidad de modificarlo entonces te dejo este video que te sirvo como inspiración así que no hay excusa ni límite no te pongas obstáculo donde no lo hay hasta pronto cuídate continuará en la próxima búsqueda de pénis